Violencia y represión policial captadas en video en la conga de Los Hoyos, esto es en Santiago de Cuba, una de las congas más populares de esta provincia. Vean. El periodista independiente Giovanni Mayeta Labrada denuncia que en lugar de mantener el orden, la policía lo que promovió fue la violencia, golpeando indiscriminadamente a los participantes. Esta situación evidencia un grave conflicto donde la fuerza pública no protege, sino que agrede a la población, generando caos en un evento culturalmente significativo para la provincia y el país. Otra denuncia nos llega de la reforma Municipio Especial de Isla de la Juventud, antes Isla de Pinos. Los residentes llevan casi una semana sin agua corriente, situación que un joven cubano destacó como alarmante debido al desabastecimiento prolongado. Bueno, miren, caballero, esto de aquí estamos en la isla de la Juventud. Llevamos cinco días sin agua. ¿Llevamos cinco días sin agua? Cinco días sin agua. No, a ver, cuatro hoy. Cuatro hoy. ¿Sabes verdad? Mira cómo está el aguamero, lo que nos estamos tomando para bañarnos y todo esto. Esto no es mentira. Estoy aquí en el poblado de la reforma, caballero. Ese es el agua que nos estamos tomando en los pozos que estamos cargando. Esto no es mentira ni nada. Y yo sin miedo, ahora me voy a firmar para que ustedes vean que no tengo miedo a menos. Es patria, vida y libertad. Pero el problema del agua potable es nacional. Un apagón en las líneas de 110 voltios de la Deja Media Habana sin agua. La empresa de aguas de La Habana informó que la interrupción súbita del bombeo, oigan esto, provocó golpes de ariete en la conductora principal de la fuente, colapsando en tres puntos. Los cubanos critican que el tope de precios no ha reducido los costos, dejándolos sin poder adquirir productos. Los precios todavía están demasiado elevados, que eso no va para que la gente jubilada puedan comprar. Y eso es lo que deberían de hacerle bajarlo un poquitico más para que todo el mundo tenga derecho de comprarlo. No puede haber tope de precios porque el Estado no tiene la economía para producir en el campo. Esto lo producen los campesinos, los pobres. Aquí no hay agua, aquí no hay turbinas para regar. Los pocos que se recogen es lo que se puede vender. El Estado no lo tiene, por el bloqueo o sin el bloqueo. Estamos fuera de economía, después de la COVID. ¿Vivimos tiempos mejores? No, mejores no, regulares. Pero ahora estamos jugados. ¿Qué vamos a hacer? No podemos correr para allá y para acá. El estático en el lugar. Otra cosa más fallida del gobierno, como todo lo que hace el gobierno. Todo es una mierda, lo que tienes que irse, esto es a la mierda. Esto no es mejoría para nada, para ningún pueblo ni para nadie. Esto es peor todavía, que nos estamos muriendo de hambre y tomando agua con mierda. Abajo de Azcanen. El doctor Orlando Gutiérrez Boronate entrevistó en Ucrania al mercenario cubano detenido Frank Darío Arrozay Manfugá. Y mañana presentará en conferencia de prensa aquí en Miami su trabajo durante la reciente visita a territorio ucraniano. Pero veamos parte del trabajo que va a presentar mañana. El hospital de niños con cáncer fue golpeado. Así como un hospital de maternidad. Hubo docenas de muertos. ¿Puede ser que la gente ha respuesto que yo diría mi caso? Porque ya se decía. ¿No por lo de vos? No. Han sido enviados como mercenarios. Muchos engañados para lograr su participación en un terrible conflicto que no tiene nada que ver con los valores e intereses de la nación cubana. Y precisamente hacemos contacto con Orlando Gutiérrez Boronate para adelantarnos en la conferencia de prensa que estará realizando mañana. Orlando, bienvenido. Impactante estas imágenes tuyas conversando con este mercenario cubano que se ve un poco improvisado, pero a fin de cuentas, mercenario al fin. Mira, gracias al Diario de las Américas yo fui acreditado como periodista para poder entrar y reunirme con Frank Darío Arrozay Manfuga. Este es un joven cubano que desesperado por salir de Cuba cometió un gravísimo error creer que iba de verdad a un trabajo de construcción en Rusia. Cuando vino a ver estaba en medio de una guerra brutal. El testimonio de él sobre lo que ha visto en esa guerra, las bajas cubanas realmente. Una serie de cosas que son terribles van a ser anunciadas por nosotros mañana en la conferencia de prensa y también van a ser publicadas en el diario y otros medios. Yo creo que el testimonio de Frank Darío Arrozay Manfuga es otra evidencia clara, contundente, de la participación del régimen comunista de Cuba en la agresión rusa contra Ucrania, que es un tema clave para todo el desarrollo de las relaciones de Europa con el régimen comunista de Cuba. Yo creo que fue una oportunidad tremenda poder reunirme con él. No me da ninguna herida que un cubano se encuentre en la situación tan difícil que se encuentra Frank Darío Arrozay Manfuga. Es una víctima de ese sistema, pero una víctima que ha cometido crímenes muy serios bajo la ley de Ucrania. Entonces creo que a ese muchacho lo han puesto en una situación terrible. Un régimen que le negó todas sus libertades, que lo explotó y ahora, gracias a ese régimen, está en una situación terrible. También tuve acceso a armas de destrucción, de destrucción, no voy a decir masiva, pero de destrucción considerable. Los drones, los misiles siendo utilizados en contra de Ucrania por los rusos, con los iraníes, con el apoyo de los no coreanos. Tengo también evidencia de ese tipo de erección. En esta guerra del eje del mar contra Ucrania, Corea del Norte pone misiles, pone artillería, los iraníes ponen los drones estos, Shahid, Rusia, por supuesto, pone toda su fuerza y el régimen castrocomunista pone carne de cañón y pone apoyo diplomático. Este muchacho es de Guantánamo, por lo que pudimos ver. ¿Qué oficio ejercía? Este muchacho es de Guantánamo, ha estado en La Habana una sola vez en su vida, nunca estaba en Baracoa, es un muchacho de Guantánamo. Profesor de matemática, es también músico. No puedo decir que es una persona sin educación, es una persona con educación, con modales, pero es una persona que por desesperación, por salir del infierno que es ese régimen, ha cometido un gravísimo horror y está en una situación muy difícil. ¿Pelió? ¿Combatió? Él dice que él no combatió, pero estaba participando en las tareas. Él me habló de que los cubanos no quieren ir a la primera línea, me habló de los horrores que ha visto, mañana vamos a revelar más sobre eso con más detalle. Me contó de las cosas que ha visto, del horror que ha visto primera mano. ¿Está arrepentido? Yo creo que ese muchacho estaba loco por salir de Cuba, por llegar a la libertad, y creo que sabe que cometió un terrible error en creer que iba a rusar a trabajar. ¿Dónde va a ser la conferencia de mañana y a qué hora, por favor? La conferencia de prensa va a ser a las 11 de la mañana en las oficinas del directorio democrático cubano. La dirección está contenida en el comunicado de prensa que enviamos a todos los medios acreditados. Y te damos las gracias por esta entrevista breve. Muchas gracias a ti, y estaremos al tanto de lo que reveles en esta conferencia de prensa, que además demuestra los vínculos... También quería decirte, Camilo, que esto fue parte de una gira más amplia. Estuvimos en el Parlamento Europeo, reuniones muy intensas ya, estuvimos en el Parlamento de Lituania. La resistencia cubana y otras organizaciones del exilio están luchando muy duro para que termine el financiamiento europeo del régimen comunista de Cuba. Es el último pilar con que cuenta ese régimen. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Orlando. Muchísimas gracias por tu trabajo y tus tareas que tú mismo te asignas. Y ya sabes, mañana conferencia de prensa de Orlando Gutiérrez, montándonos los pormenores de su visita a Ucrania y su entrevista con mercenarios cubanos en Ucrania. Hacemos la primera pausa para regresar. Cubanos del exilio preocupados por los comentarios pasados en el pasado de Kamala Harris en contra del embargo a Cuba. Y también conversamos con el experto en derecho constitucional, Rafael Peñalber, para analizar qué toca ahora en la campaña presidencial de los Estados Unidos. ¿Dónde? Pues aquí, en Mega TV, el canal donde se decide la política y, por supuesto, en su programa, Los Implicados. Ya volvemos.